Lo que más recuerdo es la diversidad. Realmente cuando yo llegué a Medicina, yo soy de Guadalajara, toda mi vida había vivido en Guadalajara y me abrió el panorama a diferentes personas. Tuve la suerte que cuando yo estudié Medicina estaban integrados el programa internacional con nosotros. Estuvieron muy buenos amigos extranjeros, americanos, puertorriqueños, venezolanos. Creo que esa parte, aparte de toda la gente que venía de las diferentes partes de México, me hizo abrir muchísimo mi expectativa de la vida y del mundo. Creo que la principal anécdota que tengo fue haber encontrado a mi mejor amigo de la manera más extraña. Cuando en ese tiempo pedíamos las calificaciones y en cuarto semestre de Medicina juntaban, modificaban los bloques. Entonces, estás con pura gente que no conocías, que no habías estado todo ese tiempo. Y estábamos viendo las calificaciones y veía la calificación más alta y de ahí bajaba las que iban. Y una persona que no conocía, que terminó siendo mi mejor amigo, me dice, ¿quién es ese tonto que, en otras palabras, que sacó la calificación más alta? Entonces lo escuché y dije, soy yo. Y me dice, no, no puede ser, tú te ves muy mal, te ves muy desaliñado. Finalmente, él es mi mejor amigo actualmente. Y él es el director del Conde de la Valenciana, ahorita es oftalmólogo. Y me cambió el rumbo de mi vida porque me abrió muchísimas cosas. De lo que buscaba en su vida me hizo que yo también buscara cosas similares. Pues el futuro, pues nada más le veo el futuro, le veo el presente. Es una de las carreras más importantes en la actualidad porque realmente das lo que tú eres para poder ayudar a los demás. Y de alguna manera te sirve para encontrar como una meta en tu vida, un objetivo de tu vida. Entonces veo que hay mucho futuro. Existe actualmente, a pesar de que la evolución de la inteligencia artificial es muy importante, realmente el sentimiento de la calidad humana en la medicina no se va a poder perder a pesar de todos los avances tecnológicos que existen actualmente. Pues primero que nada hay que estar seguros que lo que quieren hacer, si quieren hacer médicos, realmente por las razones apropiadas. Finalmente la carrera de medicina es algo que se siente y si no la sientes, realmente dedícate a otra cosa. Ese creo que sería mi principal mensaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!